hola hola cómo están bendiciones gracias por darme de su tiempo les invito a mis redes sociales y a suscribirse a mi canal hoy les voy a mostrar unas cositas que compramos en shein o shein como usted le llame y otras cositas de amazon vamos a incluir esta ok me encanta de shein que todo llega en buen estado ok y para las que me han preguntado dónde comprar productos para las uñas vamos a estar platicando lo primero es esto ok para que tu clienta ahí en la su su bracito sus manos como usted acomoda la cliente en realidad que hace mucho tiempo quería ordenar uno de estos no 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 me animaba la verdad no sé por qué pero vi este en color negro y dije sí 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 este sí me llamó la atención porque espero que dure bastante pero no sé hay otros de tela y parece que tienen este tipo de tela como no sé de la peluda ok entonces se mira muy bien el material de este producto la verdad que sí estoy impresionada pensé que era más chiquitico y como pueden ver tiene un zipper y ahí puedes quitar a ver ese material para limpiarlo ok pero bueno si pones una toalla encima también funciona que vamos a ver cómo vamos a acomodar este asunto acá pero bueno ruto más retomando el tema de los productos de las uñas la verdad que yo les voy a recomendar comprar en esta página todo lo que es decoración como por ejemplo para tu mesa de trabajo todos esos productos yo los recomiendo ok no tengo todos los productos de sheen o sheen pero este puedo recomendar la mayoría de los productos y estaremos subiendo este tipo de vídeos decile a tus hermanas que le bajen allá por favor y bueno estamos grabando y mis hijos aquí pero a veces ya sabe pasar de todo un poco entonces productos productos bueno bonitos y baratos en sheen en cuanto a acrílico y todo eso bueno ahí no tienen muchísimo verdad pero yo voy a hablar de ese tema así que decoración 100% en sheen o tips de uñas todo eso pueden comprar ahí sin ningún temor a veces las marcas pues compran al por mayor y pues el producto pues ya lo etiquetan diferente lo envían diferente y las compañías pues también tienen que pues ganar el dinero que invierten verdad para que todo te llegue hermoso sheen te envía todo bien pero en bolsitas así regulares por ejemplo la decoración que encargué que encargué viene así mi rapito para que no vean todo rápido estos que son unos punteros doring tools pero yo los compré por esta parte de aquí verdad y me parece el precio buenísimo estoy muy feliz pues espero ay dios dejar mi reseña allá porque ahí también te regalan puntos y me gusta de eso porque cuando subís la fotografía de los productos pues te dan más descuento entonces mire pues podemos manejar él el poli gel o lo que querramos hacer y también supuestamente que con esto se puede levantar los cristales yo nunca lo he hecho pero yo estoy súper feliz con esto porque están muy económicos ok así que no para que voy a meter voy a estar siguiente sin ningún orden específico estas maripositas que están súper de moda y no no se imagina a ver voy a hacer un zoom aquí un zoom porque esto no se imagina que lindas están dios mío están están súper precios ahí tienen diferentes formitas estoy muy feliz o sea diferentes estilos de maripositas son como de metal ok escucha ok siguiente estas maripositas miren qué bonitas están son tornasolo también de colores y éstas las podemos utilizar para hacer maquillajes también o decoración así que no les puedo mencionar precios no voy a dejar el más directo de la página en la caja de información pero estos productos están alrededor de 3 dólares 4 así depende de lo que es el producto esto yo pensaba en realidad yo pensé que encargue sólo no me acuerdo cuál pero no todos o sea yo pensaba que sólo una de estas venía les prometo eso y resulta que abro el paquete y miro este montón o sea por 5 dólares todo esto a mí me parece una buenísima inversión mire cuánto tengo aquí para mi mesa de trabajo buenísimo estoy súper súper que me encantan esto y es fácil porque no tenemos que dibujar y si no podemos mano alzada pues mire ahorro de todo siguiente es esta cajita de ositos yo pensé que estaban más grandes y que traían menos a veces uno por la fotografía compra y como pues cuando te salen estas cajitas uno piensa te van a llegar dos o tres pero son bastantes creo que vienen a ver por cajita o son tres seis seis y son 12 aquí 12 cajitas o separadores entonces mire tiene de todos los colores pero son como transparentes a la vez y tornasol está muy de moda esto y a mí me encantan están bonitos y estos perfectamente en una uña corta cabe muy bien ahí cabe todo también esto me enamoró y yo mire no me acuerdo en qué canal o en instagram una chava que hice decoración con esto y hay no mi hija hace todo este tipo de figuritas con cómo se llama antonio a mira se abre así yo ni me dado cuenta que se abrían uno por uno es que hay que no se llama arcilla y hay no mi hija está encantada porque se va a poner a hacer de estas formitas también están muy divinas y para las uñas yo mire en color amarillo yo dije ay no yo quiero esto están lindas estas y son para uñas más largas y mis uñas pues están en proceso de ahorita cambio de uñas y es grabar cosas diferentes también esto que pensé que que traía más producto este costó como cinco dólares pero bueno para probarlo está bien ok miren que está completamente nuevo que vamos a abrir con ustedes este está bien enseñado pero esto te da para hacer varios de uñas que son tres colores no hay son cuatro y me gusta porque son tornasol pero a la vez tiene mates ok viene una mezcla y entonces me encantó me encantó esto en persona se ven esta tonalidad mejor dicho mate ahí está la tonalidad pero dan ese efecto precioso porque tiene un poquito de brillo ok pero no sé si para unos 13 esto te da o cuatro más o menos depende de verdad estoy haciendo un solo desastre acá y la brochita que no está nada mal está nada mal ok seguimos con esta punta carbide que esta es cuál es esta aquí está xf supuestamente 332 pero yo pensé que si el grano al grano era más gruesa pero aquí tengo otra que tengo que a la mano casi que limpiar y la mía está más grande ok y ahí creo que si va a funcionar pero pensé que sería como la mía ok entonces está muy bien para el precio está alrededor de cinco dólares también y viene el estuche el estuche está muy buena la calidad se ve pero si yo pensé otra cosa las florecita la florecita que están de moda yo pensé que había encargado el color este pasteles todos los colores pasteles pero no estos son los encendidos bueno ni modo y traen esos balincitos mire está buena la opción están lindas pero pensé que habían encargado las otras estas son unos accesorios super lindos que me enamoraron mire todo viene bien sellado tenés que quitar diferente al papelito antonio apagame la estufa por favor estoy cocinando y estoy haciendo todo ok ya saben la madre ese de todo y es que esto está hermoso usted mire entonces en otras páginas usted encuentra los mismos accesorios que también compran al por mayor y pues los precios son más caritos que bueno que uno apoye esos negocios verdad pero bueno aquí tenemos esta página que son precios accesibles y usted se usted hace mejor dicho las uñas en casita pues hoy no tiene mucho dinero pues aquí en esta página está la decoración tal cual como en esas páginas ahí hay muy reconocidas mire esta belleza no yo tengo que hacer menos con estas cosas usted ni tengo ya lo estoy poniendo 369 10 es tan hermosa no me encanta que tiene esa parte curva para qué pues sea perfecta para la uña mire cómo brilla eso verdad que divino ahí no me encantó lo amé chan 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 ok bueno espero que esto vaya que hay otra cosa aunque estos imanes o yo no sé como ustedes los llamen pero esto pues es para que usted ponga cualquier decoración encima y eso da vueltas chachachas son cinco piezas y me parece buena inversión ok también el precio ahí es una variación entre entre cuatro o seis dólares más o menos ok depende porque a veces tiene el código de descuento y todo eso yo no tengo yo no tengo la verdad bien feliz ok seguimos rapidito este le digo esto lo compré en amazon es original tienen que tener mucho cuidado cuando compran en amazon pueden comprar en la página directo mia secret y es una marca accesible no es una marca económica para mí está accesible la calidad está buenísima y le van a encantar las colecciones que tiene mia secret lo que más uso yo de mia secret es este acrílico cristal me gusta demasiado utilizo otras marcas pero yo sé que va a ser otro tema y me encanta que todo viene así mire con esa esa protección que dice que es 100% garantizado también de amazon encargue yo creo que eran otras cositas esto que es una lámpara la vamos a probar y vamos a hacer un vídeo en específico porque éstas pues es súper fácil cuando haces las técnicas de las uñas press on nails pero también puedes utilizarlas regular bueno vamos a hablar mejor de este tema aparte ok y en amazon también compré este juego de esmaltes o set estos son los que son muy pero muy brillantes con el flash o ese reflejo súper lindo entonces vamos a hacer una reseña de estos ok porque pues todo cambia uno piensa una cosa porque se hace viral y después en la persona pues es otra cosa ok y otra cosa y después vamos a hablar de los otros productos así que gracias por darme de su tiempo de su apoyo ah ya me acuerdo para hacer las uñas a press eso era lo que quería decir con esto pero ni me acordaba pero las uñas a postizas a lo más natural posible también se pueden pegar así y dar esa técnica ok por los comerciales eso sería todo por hoy cualquier duda déjame tu comentario estoy súper feliz de que pero todo el día y